¿Por qué se llega a este momento en que primero se decía que Atlético Tucumán ya era clasificado a jugar la Copa Libertadores y después metió la cola del diablo, por decirlo de alguna manera, que es independiente, y todo quedó en suspenso? No, se llega a este momento justamente por eso, ¿no? Creo que si hubiese sido otro el equipo o de otra envergadura, hoy no estaríamos discutiendo ni buscando alternativas ni atajos para clasificar un equipo u otro. Me parece que el reglamento es claro, Atlético Tucumán se ganó el lugar y debe jugar la próxima edición de la Copa. O sea, si hablamos en cuanto a los votos que debe tomar en cuenta la comisión normalizadora, que son cuatro, ¿el tuyo ya es para Atlético? El mío es para Atlético, lo expresé exactamente hace diez días atrás, se lo manifesté al presidente de Atlético Tucumán y por supuesto que mantengo mi postura, además de haberlo dejado por escrito para la comisión. Hay como una especie de punto medio, como si fuera un agujero negro en el reglamento que habla la Comebol, de que el quinto cupo para Argentina si hubiese un campeón argentino de la Copa pasada, sería para el quinto mejor equipo. ¿De eso se agarra independiente? ¿Por eso busca un partido de desempate? Me parece, y lo digo por lo que escucho y por lo que veo por dentro de AFA, me parece que se entiende que hay dos terceros porque hubo exactamente dos grupos dentro de ese torneo, fue un torneo corto de transición y se dividió en dos zonas. Me parece que ellos también se consideran terceros en su zona y entienden que por eso tienen un derecho, pero en la sumatoria de puntos, en la tabla general de puntos hay un solo tercero y es Atlético Tucumán. Cuando uno está convencido y sobre todo se ampara y avala el reglamento, me parece que no hay mucho más para discutir. Si no hubiera sido independiente el tercero de la zona del torneo de transición pasado, ¿se hubiera llegado a este momento de tanta tensión, de que no se le quiere dar a Atlético, o no se le quiere otorgar lo que Atlético dice que le corresponde por reglamento? En primer lugar le corresponde, ¿no? Y en segundo lugar debemos entender que el fútbol fue siempre así, fue de los grandes y muchas veces los chicos eran actores de reparto. Hoy creo que ese fútbol cambió y AFA y esta comisión regularizadora tienen una oportunidad histórica de demostrar que justamente eso ha cambiado y que tenemos un fútbol transparente y donde el reglamento se aplica y tiene valor lo que se escribe a principio del torneo. Por eso apelo a que rápidamente se solucione y que podamos demostrar que eso quedó atrás y que queremos todos los dirigentes del fútbol argentino un fútbol distinto y sobre todo un AFA distinto. En realidad tengo muy poco diálogo con Armando Pérez, más diálogo tengo con Javier Medini, con Carolina Cristinciano y quizás le toca una posición difícil, ¿no? Encabezar esta comisión como presidente no estaría fácil para nadie y seguramente recibirá presiones de ambos lados, no solamente de Independiente o de Atlético Tucumán, sino de todo el fútbol argentino por lo que se vive en este momento. Hay muchas urgencias, hay muchas cuestiones por resolver y es como que tuvo todo de golpe, ¿no? Esperemos que la situación no se ponga peor a lo que está hoy y que rápidamente encontremos una respuesta a otra y que también Armando Pérez tenga la claridad para resolverlo. Insisto, si hubiera sido River o Boca el que está en este momento, ya hubiera tomado más que definida la cosa, ¿no? Hubiese sido más rápido seguro. Definido no sé, pero más rápido seguro, ¿no? Esto del fútbol argentino nos tiene un poquitito acostumbrados en los últimos años y por eso lo que te decía de la oportunidad histórica de demostrar un cambio. Gracias por ver el video.